Bienvenida a este segundo encuentro de Ecos del Pasado que cuenta con la presencia, la organización de la licenciada Nancy Columbaro, Oscar Quiñones, por el Museo Rincón de Historia, el jefe del cementerio, Miguel Pavón, el director de Cultura César Larrude, distintos exponentes que estarán acompañándolos en esta recorrida. También dejarles el afectuoso saludo del intendente municipal Ricardo Alessandro, del secretario general Camilo Alessandro, por la concurrencia, por la presencia de todos ustedes en este día. Que no es un día más porque además es el día del himno nacional argentino. Así que como punto de partida los invitamos a todos y todas a entonar las estrofas de nuestro himno. ¡Suscríbete al canal! Bueno, voy a invitar a la presidenta de la red argentina, que nos está acompañando al igual que toda la red argentina en este evento, en este recorrido. Bueno, buenas tardes. ¿Qué decirles? La segunda vez que Nancy me invita a estos recorridos que realmente hacen a la cultura, a la difusión de la cultura local, estos recorridos que nos enriquecen y además porque son parte de la identidad local. Y nosotros nos acercamos, recorremos el cementerio, vamos a conocer parte de la historia de Salto. ¿Por qué? Porque acá están todos los apellidos, las fechas, datos para investigación. Por eso los investigadores muchas veces comenzamos por los cementerios para luego ubicar a través de ese documento, que es una lápida, una placa, en distintos archivos. Recién estábamos hablando con un colega guía de turismo y decíamos, este es el disparador. Después nos vamos al archivo local, al archivo general de la nación y vamos estudiando a partir de esos datos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a mirar los cementerios con otros ojos. Empezar a ver esto como una fuente inagotable de datos. No les voy a robar más tiempo porque en realidad es Nancy quien nos va a contar la parte más importante de todo esto. Pero sí, está muy bueno que hagan esto, que lo hagan de manera reiterada porque obviamente acá tenemos dos muertes. Una es la fecha en que biológicamente la persona deja de existir. Pero otra peor es el olvido. Todos sabemos que hay un final y que todos vamos hacia ese final. Hay que estar vivo para morirse. Pero no hay que olvidarse de la historia de esos muertos que fueron la historia de esta hermosa ciudad que es alto. Muchas gracias. Ester, siempre acompañándonos y también difundiendo esto en los distintos encuentros de la red. Bueno, quienes no vinieron en el primer recorrido, vamos a contarles que este cementerio es el tercer cementerio de la ciudad. Al principio, como siempre en todos los lugares, eran los camposantos. Estaban al lado de las iglesias. Allí se sepultaban y quedaban los registros. Posteriormente, en Salto, estaba el cementerio de la Cruz, que es donde está actualmente el barrio Malvinas. En el año 1859, estaba ya en construcción este cementerio que recién en 1863 apareció en los planos de la ciudad de Salto. Cuando comenzaron a trasladarse los cuerpos, primitivamente, este cementerio no tenía el perestilo, el perestilo que es todo ese sector, que fue construido por el señor Belgrán de Maño. Belgrán de Maño, que también efectuó otras construcciones en la ciudad de Salto, era italiano y él, cuando llegó a la Argentina, comenzó a trabajar junto con un amigo en el cementerio de la Chacarita. Eso hizo que comenzara a tener experiencia en todo este tipo de construcción funeraria y que le dio el pie para toda esta construcción que un poquito más tarde en el recorrido el arquitecto nos va a decir con precisión todo lo que corresponde. Aquí, los primeros que estaban sepultados fueron, entre otros, los irlandeses. ¡Gracias!